¡Hola amigos! ¡Bienvenidos un día más a Viernes de Terror! Y para celebrarlo tenemos un huevo gigante con un dinosaurio carnívoro. Fijaros amigos, se está comiendo la mano de un humano. ¡Qué miedo! Antes de comenzar no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Ahora sí, vamos a quitar toda la plastilina. Este dinosaurio se ha escapado del Parque Jurásico. Además es un dinosaurio carnívoro y tenía muchísima hambre. Por eso se ha adentrado en la ciudad y ha empezado a comerse a todos los humanos. Por aquí vemos la mano de un humano, que la ha arrancado y se la ha comido. ¡Qué miedo amigos! ¡Vamos a quitar toda la capa de este dinosaurio! Mientras tanto me podéis escribir en los comentarios cuál es vuestra especie de dinosaurio favorita. ¡Guau! ¡Guau amigos, fijaros cuántas sorpresas! Vamos a comenzar con este sobre. Se llama Sticky Club Ocean y son animalitos del océano. Nos dice que hay cuatro especiales que brillan en la oscuridad y otros cuatro que cambian de color. A ver si nos sale uno de los especiales. Mirad, nos viene también con un libro. ¡Qué chulo amigos! ¡Nos ha salido una manta raya! ¡Guau! ¡Es súper pegajoso! Y además también podemos estirarlo. Fijaros en esto, se vuelve transparente. Y me gusta mucho que sea tan pegajoso. Aquí están todos los que hay para coleccionar. Y mirad amigos, nos ha salido uno de los especiales que brillan en la oscuridad. ¡Sí que brilla amigos! ¡Qué chulo! ¡Se ilumina en color amarillo! Imaginarlo nadando en el océano. También nos viene con este libro. Donde nos aparecen actividades para poder divertirnos. ¡Siguiente sorpresa! Tenemos otro sobre de Orugas vs Mil Pies. Y además es edición gigante. Nos viene también con un libro. Y en la parte de atrás nos aparecen todos los que hay para coleccionar. ¡Guau! ¡Las tan increíbles! Además hay algunos que brillan en la oscuridad. A ver cuál nos sale. ¡Guau! Amigos, ¿qué es esto? ¡Nos ha salido un cien pies! Este juguete es muy blandito. Y podemos estirarlo. Me encanta, parece súper real. Sus patitas son tan suaves que parece que se mueven de verdad. Fijaros. Aquí tenemos la parte de adelante. Con su cabeza y sus antenas. Y además también tiene pinchos en su cuerpo. Aquí lo tenemos. Su nombre es Dragón Rosado. Y no es un cien pies, amigos. Aquí nos dice que es un mil pies. Además también nos dice que fue descubierto en Tailandia en el año 2007. Yo no lo conocía, amigos. ¿Vosotros lo conocíais? ¡Continuamos! Nos ha salido una cajita de slime. Y lo que más me gusta es que es en forma de helado. Tenemos muchos colores para coleccionar. El que nos ha salido se llama Sotobosque Encantado. ¡Me encanta la cajita! Además nos viene con brillantina y con bolitas. Su consistencia parece bastante durita. ¡Fijaros cuánta decoración tiene! Sin embargo, amigos, no me gusta demasiado porque no lo podemos estirar mucho. Si lo hacemos rápido se rompe. ¿Lo veis? Tenemos que estirarlo muy despacio. Además tiene fragancia. ¡Mmm! Huele a fresa. Todavía nos quedan muchas sorpresas. ¡Qué chulo, amigos! Tenemos una cajita con un dinosaurio. Y además se ve increíble. Vamos a destaparlo para verlo mejor. ¡Este dinosaurio es terrorífico! Fijaros en su carita. Podemos moverle la cabeza y también las patas. Lo que más me impresiona son los pinchos que tiene alrededor de su columna, que le llegan hasta la punta de la cola. ¿Sabéis qué tipo de dinosaurio es? ¿Sabéis qué tipo de dinosaurio es? Si lo sabéis me lo podéis escribir en los comentarios. ¡Da bastante miedo! Todavía nos quedan sorpresas. Todavía nos quedan sorpresas. Tenemos un sobre con los personajes de un videojuego. Parece que nos ha salido una especie de guerrero. También nos viene una tarjeta, una guía de coleccionista y una esfera mágica. Aquí tenemos a nuestro guerrero. Me encanta su armadura. Tiene una espada en color dorado y plateado. Además tiene una extraña inscripción en su espada. Su traje también nos viene con una larga capa. Me encanta amigos, es súper chulo. Además tenemos la esfera mágica. Nos viene una tarjeta con información sobre él. Dice que es un guardián de la espada y su nombre es Haven. También nos viene la guía de coleccionista con todos los que hay para coleccionar. Nos dice que hay 30 figuras en total. ¡Siguiente sorpresa! ¡Nos ha salido un kit de arqueología! Tenemos un bloque de piedra y tenemos que excavar hasta desenterrar el esqueleto de este dinosaurio. ¡Nos vienen dos herramientas! Un palito de madera y también un pincel para no romper los huesos. ¡Uf! ¡Está demasiado duro! Tenemos que hacerlo con cuidado para no romper el esqueleto. Mirad, por aquí parece que vemos algo. Vamos a utilizar el pincel. Creo que hemos encontrado a nuestro dinosaurio. ¡Aquí está! ¡Aquí tenemos nuestro esqueleto de dinosaurio! ¡Hemos conseguido sacarlo de una pieza sin que se rompa ningún hueso! Ahora solo nos queda darle bien con el pincel para que quede en perfecto estado. ¡Todavía nos quedan dos sorpresas! ¡Mirad, por aquí tenemos una bolita! ¡A ver, a ver! ¡Y dentro los nuevos Sticky! ¡Fijaros, son muy blanditos y pegajosos! ¡Wow! Parece que es una estrella de mar zombie, porque tiene un ojo en medio. Es muy blandito y pegajoso. Y me encanta porque podemos estirarlo. ¡Wow! ¡Socorro! ¡Me encanta, amigos! ¡Es el compañero perfecto de la manta raya que nos ha salido antes! ¡Y llegamos a la última sorpresa! ¡Es un sobre de Hot Wheel Drifting Turbo Cars! ¡Dentro nos viene un coche! ¡En la parte de atrás nos aparecen todos los modelos que hay para coleccionar! ¡Tenemos siete en total! ¡Y me gustaría que me saliera el amarillo, que se llama Jump Trunk! ¡Aquí lo tenemos! ¡Nos ha salido uno en color naranja y amarillo! ¡Los colores del fuego! ¡También nos aparece aquí el logotipo de Hot Wheels! Y aunque parezca que es de acero, es de plástico duro. ¡Vamos a ver cuánto corren estas ruedas! ¡También nos venía con una guía de coleccionista! ¡Con todos los que hay para coleccionar! ¡A nosotros nos ha salido este de aquí! ¡Pero están todos increíbles! ¡Me encanta! ¡Y ya hemos terminado amigos! ¡Estas son todas las sorpresitas que nos han salido hoy! Recordad amigos, me podéis escribir en los comentarios cuál de todas estas ha sido vuestra favorita. Y no olvidéis, si os ha gustado este vídeo, me podéis ayudar dándome un super like, manitas arriba. Y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Ahora sí amigos, os mando un besito super fuerte! Muchas gracias por ver los vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.